... Maribel Moreno se embarazó a los 17 años. Cuando finalizaba el octavo mes de gestación, acudió al hospital por dolores intensos. Horas más tarde, perdió a su bebé sin conocer las causas. Viene la operación. Yo escucho que dice el doctor que es un óvito. Y yo nunca había escuchado esa palabra y tampoco, o sea, viene nuevamente esto, no me explican qué es. Yo despierto, ya el doctor está metiendo gazas así con toda su mano dentro de mí. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Es que no te dijo nada el doctor, no te dijeron las enfermeras, no, no me dijeron nada. Es que tu bebé nació muerto, tu bebé venía muerto. Varios años después, Maribel supo que la desinformación y mala atención que recibió es conocida como violencia obstétrica. No pude ni siquiera despedirme de mi bebé. No me preguntaron si yo lo quería hacer. Y ahora sé que esto también es como una parte de los derechos de la mamá. Es el maltrato que se tiene hacia la mujer embarazada, trabajo de parto o en etapa de porperio, que es la llamada cuarentena. Existe violencia obstétrica física y psicológica. Física, cuando la mujer es sometida a procedimientos como la colocación de métodos de planificación familiar sin consentimiento, suministro exagerado de medicamento o cortes vaginales innecesarios, entre otras prácticas. Podemos hacer episiotomías, que son el corte de la vagina de las mujeres, para que nazca más rápido el bebé sin una indicación médica real. Podemos dejarlas en ayuno por más de 20 horas. La violencia psicológica se relaciona con burlas, discriminación, regaños e insultos. Desde que te digan las enfermeras, pero antes, ¿cómo abrías las piernas y no te quejabas? Y ahora, no grites. Las cesáreas no justificadas también forman parte de la violencia obstétrica, ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda no rebasar la tasa del 15% de cesáreas y en México, el 45% de los nacimientos son a través de cesáreas, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. La gran mayoría de esas cesáreas no tienen una indicación médica real. Las mujeres tenemos derecho, como todas las personas, a la salud, a la información, a un trato digno, a una vida libre de violencia. Entonces, estas prácticas están vulnerando, están violentando todos estos derechos. En México, solo los estados de Veracruz, Guerrero y Chiapas han legislado para castigar la violencia obstétrica. Sin embargo, expertos aseguran que no se debe criminalizar al personal de salud, sino sensibilizarlo y mejorar sus condiciones laborales para disminuir estas prácticas. Cuando violentamos a una madre, la minimizamos, la infantilizamos, cuando la humillamos, cuando la discriminamos, cuando no escuchamos lo que ella tiene que decir, entonces la capacidad de fortaleza de esa madre se disminuye. Defensores de derechos humanos y médicos recomiendan a las mujeres informarse sobre sus derechos reproductivos para evitar que la violencia obstétrica se vuelva parte de su realidad. Para México al Día, Elvira Angélica Rivera.